Soy CanBunny de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y pues, no sé si se subió el Finite a 3.1, pero sigamos con la celulata No, chicos, ya le hice un par de intentos Porque, bueno Está mucho sonido Va a dar mucho miedo, sí, sí Me parece para mí el Freddy Farrell Tengo miedo Es que es mucho Hay que bajarlo A ver Aló, aló Ya muévete, Bonnie ¿Por qué no necesito las llamadas? Ya sé cómo va todo el juego Hasta puse las llamadas en España Están bien Vean al endo esqueleto Me está mirando Y me está mirando la caja del vol Se movió Se movió Está bien ¿Pero dónde está? ¿Pero dónde está? Me está mirando para venirme a violar Espero que igual tengan miedo conmigo Espero que igual tengan miedo conmigo Es que es una instabilidad que no se juega el juego No, no No, no No, no No, no Bueno, ahora sí hay que pedir paz Espero que tenga miedo el bar Espero que tenga miedo el bar Y luego, ¿cuál es lo peor? Un día Foxy me vino y me mató en la noche, este Foxy, el Foxy los que todos aman, o sea porque se puso en negro, no se murió nada, así fue él. Estoy viendo cables, pueden mandarle este mensaje a Samir169, si no saben quién es, fíjense por favor acá abajo, en las suscripciones mías. Son las cuatro, no, no voy a, no. No, solo voy a, lo siento gente, fracasé esta noche. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a hacer muchos intentos. Es que no puede ser tan complicado. No, 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 no puede ser. No puede ser tan complicado. Que el traje se lo metan por el... Uno A, uno B, cinco, cámaras dos, cámara cuatro, cámara cuatro, cámara seis, cámara siete, cámaras... El ventilador es el que saca toda la culpa, porque se gasta la batería. Eh, pero si en la primera noche no está este ventilador. ¿Para qué? ¿Para qué lado va? ¿Para para el izquierdo o derecha? No, 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 no... Mejor, chica. Yo creo que eres tú It's me Te veo, creo Si no saben qué es It's me Si no más Creo que esto es It's me Te veo Eso es It's me Que deja Foxy siempre A las nueve de la noche para violarnos Bueno Bueno Chica, gracias Gracias por haber pedido Seguimos a nuestra chica ¡Suscríbete! 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 Chica, no comas pizza Tenemos cada año que comprar pizza Porque tú te gastas 4 kilos de pizza Todos los días, chicas Te ha preguntado mucha pizza Y tú vienes y lo destruyes No, gente Creo que aquí lo dejamos Fracasé No, no puedo seguirle No sé si hace ruido No, no, no Por favor Fracasé, gente Dale like, suscríbanse No sé qué decirle Esperemos Que se nos acabe la batería Por favor, ¿qué están haciendo? Espérense Aquí dejo YouTube ¡Me largo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Pero por fin Por fin Gracias a sus habilidades de poder Chicos Gracias por darme Todo su poder Por ayudarme Gracias por ayudarme Se levantaron las manos Oh, 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 hey, this you are great Most people don't have a gun I mean, you know If you want to think about one of them I'm not inclined to be a guy That's not what I'm saying So bomb's get so low More in the street, guys Better not take up too much of your time And then start getting real tonight Hang on a minute, I had an idea If he happens to get caught And the boy should feed us To a rescue And he's trying to hang dead Supongo que solo se va a mover chica Wow, creo que dijo que No sé mucho inglés, pero Creo que dijo que Foxy se iba a mover Chica, ya nos vine a dar una hora Le veo un puntito Son las dos Creo que son ocho Y se va a ser muy complicada Solo, no se ha movido Bonnie Solo se quiere mover Pienso que se va a mover Bueno, no, le voy a quedar muy chica Te juro que esta noche la pierdo Te juro Te juro Y tú estarías más o menos por aquí Si mis cálculos no me fallan Chica estaría aquí O sea, chica O sea, chica Ya deja de comer muchas Pisas No siento chica, no te quise No Dallas ¿Qué me asustó? Y bueno, por aquí lo dejaríamos Si quieres, la noche 3 Intentemos pasarlas Pero Quiero decir algo Si quieren que yo Intente pasar a la noche 4 O sea, quiero hacer algo más o menos así Voy a hacer una noche 3 sin cámara Un día Así que esto fue Fine Night at Freddy's 3 Digo, 1 Espero que te haya gustado Dale like, suscríbete para amar Hasta mañana Adiós